¿Pero qué haces tú aquí, traidor? Pues, pues... ¿Quiénes son, Carlos? No lo sé. Policías. Son policías. ¿Y qué quieren? ¿Qué? ¿Qué? No hace falta que nos traduzcas. Ya la hemos entendido. Vamos. Sí. Oye, te callas otro de dos bofetadas, ¿eh? Acá de simular. Buenas. ¿Viene con ustedes? No. La encontramos en el ascensor. ¿Qué pasa? Nada. Comentábamos el modelo de la señora. Es horroroso, horroroso. Bueno, Candela, solo es un traje, ¿eh? Es horroroso. Bueno, pero ya es libre de ponerse el traje que quiere. Candela, por favor, deja de comportarte como una niña frente a los señores policías.